Y de México, para el mundo, un día santa ¿Qué vamos a hacer con las carreteras? ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer con las carreteras? ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? Y hay hoyos por aquí, y hay hoyos por allá, hay hoyos por delante y hoyos por detrás Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi carcachita Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi carcachita Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Y ayer tuve que cambiar, los resortes de mi carcachita Y ayer tuve que comprar, las llantas de mi cafetera Y hay hoyos por aquí, y hay hoyos por allá, hay hoyos por delante y hoyos por detrás Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Están terminando con mi cafetera No podré salir a las micheladas, no podré salir a ver al amor No podré salir a ver al amor Y hay hoyos por aquí, y hay hoyos por allá, hay hoyos por delante y hoyos por detrás Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Con mi cafetera, con mi carcachita Con mi cafetera, con mi carcachita Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera Los baches, los baches de mi ciudad, están terminando con mi cafetera